mire mi gente hermosa dos pechuguitas de pollo con vegetales abajo cebollita bell pepper papitas y esto está hirviendo está hirviendo ayendo lo ven me quito un pedazo de pan esta línea me quito pan aquí están mis dos mil bueno uno de los panitos te dejaron duradita la papa que rico pero he hecho bajo mira me trajeron otra segunda taza pero ya se derritió y así es mis amores vamos a comer es ok porque hace berriche pues mami dónde está el pedacito chile ese pedacito ahí sabe ese pedacito y límpiate mira papá en la frente tiene como se llama te di la guay el pelo todo hielo ya 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 estuve está rico el pan verdad mami padre en el nombre de cristo jesús te damos gracias señor por estos alimentos bendicielos multiplica lo lleno de nuestro cuerpo cerebro nervios músculos órganos y huesos a las células de nuestra sangre en el nombre de jesús y también te pedimos que bendiga a todos los hogares en todo el mundo pongan un corazón de que tiene puede para no ser el que no tiene la manito tiene nada la manito tiene nada la gente está rico bueno el pido que es es pollo bueno el pido que es es pollo se estén y y ¿Es carne? Carne, pero frita. Frita, frita. Ella nomás lo de arriba. Gracias. Perdón a mis amigos. Bueno, vamos a almorzar. Dios me lo bendiga. Se les quiere muchísimo. Bye. Bye, papá. Say bye, mami. Mami. Ella no quiere decirse. Bye, bye. Say bye. Bye, bye. Bye, mis amores.